Han egresado cinco generaciones, se creó en 2015. Hoy la Secretaría de Educación pretende desaparecerla, sin fundamento alguno, a la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo. Y por ello, se manifestaron. En la última reunión con personal de la Secretaría Rosa y de Domínguez, esto les dijeron. Todavía desaparecía, que se creaba una nueva Escuela Preparatoria Vivalente Ángel Albino Corzo y que se sacaba de Berrizal para traerla a la prepa número uno. Hoy sabemos que es a la prepa número seis, a donde la quieren traer. Esto significa que al personal docente y directivo lo dejan fuera porque en su lugar impartirían clases los de la preparatoria seis, y además que la formación de las y los alumnos ya no sería la que buscan, con un perfil que los encauce a una carrera militar. Uno, como padres de familia, ve el cambio de los hijos, inculcan valores, disciplina, lealtad, amor a la patria, amor al servicio. Y no es posible que siendo una escuela que garantiza que los jóvenes hoy en día, en lugar de enfocarse a adicciones, a alcoholismo, a drogadicción, quieran desaparecer. Y por ello se manifestaron desde la entrada de Tuxtla Gutiérrez y marcharon hasta el centro de la capital para que sean atendidos. Y es que no entienden el por qué la Secretaría de Educación pretende desaparecer la escuela. Bueno, pues eso es lo que no entendemos. La verdad, no sabemos por qué no nos han documentado o dado documentos que nos digan el acuerdo de creación se anuló, se modificó. Información documentada no tenemos, no nos las han querido dar. No sabemos cómo es que crearon esta nueva escuela y cómo es que ellos pretenden desaparecer a la militarizada cuando su creación es a través de un acuerdo. La presidenta del Comité de Padres de Familia cuestionó la decisión de borrar de la lista la institución, sobre todo por el historial que ha logrado en poco tiempo. Es la escuela preparatoria pionera a nivel sureste. De esta escuela salieron todos los modelos para irse a otros estados de la República como Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Mérida, Ciudad de México. No es posible que siendo el modelo la quieran desaparecer. De momento, educación no pretende liberar la convocatoria para el nuevo ciclo escolar y con ello, básicamente la escuela militarizada no tendría continuidad. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.